El Sunshine Skyway es el lugar ideal para rodar escenas de acción en las películas de Hollywood, y eso se debe a que este puente es uno de los más largos del mundo. Tiene más de 6 kilómetros y medio de largo, en los cuales la autopista de cuatro vías se suspende a más de 50 metros por encima del mar, uniendo dos localidades en Tampa, Florida. Pero en algunos tramos, el Sunshine Skyway llega a tener más de 130 metros de altura. Son estas subidas y bajadas las que le permiten al puente dar paso a las embarcaciones que recorren las aguas de una localidad a la otra, aunque el puente no siempre fue así. En 1980, el puente anterior que cubría esta zona recibió el choque de un gigantesco carguero que derribó dos carriles de la autopista y provocó la muerte de 35 personas. Otro puente que sufrió una fuerte colisión fue el de San Francisco a Oakland debido a un terremoto ocurrido en 1989. Por eso, a partir del 2002, se empezó con una nueva etapa del proyecto, conocida ahora como Skyway. Para que el tráfico pueda seguir fluyendo, el puente debe abrirse en carriles de soporte al tiempo que se reconstruyen constantemente, montando los gigantescos 452 bloques de concreto premoldeados de 27 metros de ancho cada uno. La estructura del puente pesa unos 145 millones de kilos, por lo que para poder sostenerlo se utilizan 200.000 metros lineales de pilotes y cerca de 450.000 metros cúbicos de hormigón, con un peso aproximado de 700 toneladas cada uno. En este tipo de tarea son los bloques más grandes que se hayan hecho en la historia. Claro que mover tanta cantidad de material no es sencillo y para eso se utilizan máquinas excepcionales. La Liberté 284 es una de estas máquinas excepcionales. Es el camión volcador más grande que se haya construido nunca, y al verlo no podemos evitar pensar en un gran edificio en movimiento. Este gigante de la tierra tiene un poder de 4.000 caballos de fuerza, funcionando con casi 3.000 kW de potencia. Cada uno de estos vehículos pesa 261 toneladas, es decir, como unos 35 elefantes juntos. Además, es capaz de cargar otras 400 toneladas en su caja, convirtiéndose en un transporte de cargas insuperable. Tanto los puentes como las herramientas para construirlos demuestran que el avance de la tecnología no solo sirve para hacer que las cosas sean más rápidas, sino también más útiles.